¡Hey colegas! Aquí Killen y este vídeo es para sortear, entre comillas, un lote de iniciales. ¿Qué es esto de un lote de iniciales? Bien, como sabéis, en Japón ya está puesto el banco Pokémon y desgraciadamente en Europa y América se va a atrasar porque los servidores han petado un poquito. Así que tenemos que esperar para nuestro cerebi, no... Bueno, no pasa nada. La cosa es que los japoneses están repartiendo ya Pokémon de blanco y negro como los iniciales, ¿no? Por lo tanto, se me ha ocurrido que por Navidad, el día 6, voy a regalar a todos mis mayores fans ya que hay una aplicación ahora en YouTube, ¿no? que te permite ver exactamente quién es más fan y quién menos fan, por así decirlo. Y cómo funciona esta herramienta nueva de YouTube, creo que se activa cuando tienes unos 1.000 o 2.000 suscriptores y la podemos ver pulsando nuestro iconito y vamos a gestor de vídeos. De aquí podemos ver lo de Top Fan. Le damos a Comunidad y le damos aquí a Fans. Y aquí podemos ver exactamente quién es nuestro mayor fan. Aquí, por ejemplo, nos sale Dasiel Gamer. Y esto se valora en quién ve tus vídeos y quién no los ve. O sea, quien más arriba esté en el Top, por así decirlo, es que se ha visto los vídeos, todos los vídeos que voy subiendo. Y la participación es que da likes, da comentarios y lo comparte por sus redes sociales. Así que voy a sortear 20 lotes de iniciales. O sea, los iniciales son No sé cómo se pronuncian esos, que son de la 4ª generación. Tepic, Osawat, Snivy, de la 5ª generación. Y Chespin, Fennekin, Froakie, de la última generación, de la 6ª. Y voy a hacer 20 lotes y 10 van a ir para los que ven mis vídeos, los que están todo el rato viendo mis vídeos. O sea, primero iría para Dasiel, luego iría para Brian Juárez o Juárez, luego Silkred y así. Esto lo veré para el día 6. Quien no tenga una 3DS con el Pokémon, pues pasaría al siguiente. No pasa nada, así que... Y otros 10 irían para participación. Estos son los que comentan más, dan más likes y lo comparten por sus redes sociales. Así que era para avisar, ¿no? Ya os contactaré a los que ganen, por así decirlo. Que, como he dicho ya, lo miraré el día 6, el mismo día 6. Iré avisándoos quién ha ganado, quién no. No haré vídeo para ello, pero es como así un regalo de reyes y de Navidad para los mayores fans, ya que veo que hacer un sorteo puede llevárselos cualquiera que no ve ni mis vídeos o simplemente ha visto justo ese vídeo, participa y se lo gana. La verdad es que me parece un poco mal eso y con esta herramienta de YouTube, vamos, se compensa bien lo que es ser un fan, ¿no? Y lo veo más razonable que se lo gane esa persona que está todo el rato siguiendo mis vídeos a no cualquiera que no los ve. Así que espero que os haya gustado esta iniciativa, ¿no? Que la verdad es que con esta herramienta voy a hacer más cosas que dan muchas oportunidades para los mayores fans. Así que cada cosa que se me vaya ocurriendo, pues... Igual hago... Uso esa herramienta para hacer lo de los combates Pokémon. Pues para ver quién empieza con los combates y demás pues voy preguntando por ahí, le añado a códigos amigos y listo, ¿no? O sea, es muy útil esa herramienta, me encanta. Así que lo he dicho, que si queréis tener más oportunidades pues ya podéis ver mis vídeos, dar like, comentar y no vale eso de buen vídeo, buen vídeo, buen vídeo o primero, segundo, tercero, no, no. Yo voy a valorar, pues, quién comente cosas normales, ¿no? Y también es importante compartirlo por las redes sociales. Así que eso ha sido todo. Que tengáis unas felices fiestas y hasta la siguiente. ¡Aur!